¿Por qué no desperdicies? ¿Por qué estás desperdiciando? ¡Qué miedo! ¡Tómala! ¡Pégatela! ¡Ah, sí, güey! A ver, güey, tal que no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué no llores? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y ponle Jorge y convirtiéndose en una momia! ¡Ya, güey! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!